Te Quieres Te Quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te Quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo te quiero y también te amo No me quieres Te Quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Porque te quiero y también te amo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Te amo Te amo Confirmo a diario Lo mismo Soy Estoy a tu mismo En mi En mi En mi sino En mi sino Valió la pena Y en mi sino En mi sino En mi sino En mi sino Te amo 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 Te amo